La gente más feliz de la tierra Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Guiará tus pasos en paz En medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Muchas veces yo me siento igual que tú No puedas seguir No puedas seguir en paz en medio de la tormenta En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Si puedes tener Puedes tener paz en la tormenta Constant a la tormenta Esperanza cuando no puedas seguir Cuando no puedas seguir Cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos Hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta En paz En medio de la tormenta